Si bueno, amor, es que no puedo hablar, lo que pasa es que estoy con una inglesa, una argentina y me acaba de llegar una alemana que está bien buena. The Beer Box Taberna Boutique, las mejores cervezas nacionales e importadas acompañadas de un rico menú, empanadas, nachos, hamburguesas, nuestras originales phyllis y mucho más. Visítanos, estamos en Plaza Faro. Más de 100 marcas artesanales de México y el mundo reunidas para ti en un solo lugar.